Hola Trax, mi nombre es Emanuel y hoy te mostré un nuevo video. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah 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 ¡Gracias! 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 ¡ nasa! ¡Que va que mal! はい! Me gusta la mochila del pombo ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Ese salió Con este solo arma no me he matado ninguno Quedan nueve chaval 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Tienes que cortar la partida Adiós